¿Qué es el trabajo de la atención de la emergencia de nuestra comunidad? ¿Qué es lo que nos llena de felicidad? Saber que hoy celebramos 10 años de que se puso operativo en nuestro puertel, pero para atrás comenzamos a hablar de bomberos voluntarios en nuestra localidad en el año 2005, 2006, cuando se plantea en la mesa de Rotary, en la renovación de autoridades, en la presidencia del arquitecto Rubén Nacosta, con quien rogamos que pronto pueda recuperarse de su salud, la necesidad de llevar adelante esa propuesta, porque vio en Córdoba, en Santa Fe, no sé dónde, y le pareció que era sumamente importante que también Quitilipi podía contar con bomberos voluntarios, más aún teniendo presente siniestros graves que han llevado vida inclusive de algún quitilipense y que era sumamente importante. por el año 2005, 2006, posteriormente se crea una subcomisión que dependía de mil de Quitilipi y del Rotary, donde se organizó, comenzaron a aparecer ángeles, algunos que querían ser bomberos, que se capacitaban con los bomberos y la policía y buscaban sin saber dónde estábamos parados y para qué estábamos en ese momento. Transitamos así hasta llegar al día 6 de noviembre del año 2008, que se crea y se funda la Asociación Civil Bomberos Voluntarios de Quitilipi. Y hoy, nuestro cuartel de bomberos voluntarios tiene esa impronta como muchos cuarteles, los mil once cuarteles que existen en la República Argentina. Dentro de eso, nuestro cuartel es sumamente importante acompañar y estar también a esa altura de las circunstancias. Y el hecho de que también se produzcan en la fecha, en este acto, el ascenso de jerarquía demuestra de las capacidades de nuestros hombres y mujeres que van progresando por su actitud, por su estudio, por el cumplimiento de las órdenes internas del cuartel, por el desempeño y la actitud también en el trabajo de atención de la emergencia y por sus estudios, permiten llegar a tener distintos ascensos en el calefón del sistema de bomberos voluntarios. También quería reflejar y expresar un agradecimiento muy especial. Aquí nos acompaña Andrés Fuentes, que es un bombero voluntario de Avellana, en la provincia de Buenos Aires, que hoy está acompañándonos, y además es el chofer del presidente del Consejo Nacional de Bomberos Voluntarios, o sea que ya es como un hijo de aquí, de Petitlipi, y que ha hecho algo muy importante, ustedes van a observar aquí atrás, hay unos mamelucos verdes, perdón, naranjas, que ha colaborado, este cuartel de Avellaneda, para nuestra brigada canina, para muros, para ferros, para Ledesma, y falta, ¿quién está faltando ahí? Los tres. Bien, perfecto. Para que puedan utilizar, es una indumentaria sumamente importante y necesaria cuando se hace el trabajo de búsqueda de una persona a través de nuestras brigadas. Así que muchísimas gracias, Piedrita, le dicen Piedrita porque es de, es o el mundo de la ciudad de Piedrita en la provincia de Buenos Aires. Y entonces, un amigo de la casa, y muchísimas gracias por el aporte que hace, y seguramente vamos a acelerar la nota a los materiales del gobierno militar de Piedrita de Piedrita. La verdad que, este, volver al tiempo atrás, te puso una emoción en el rostro de Carlitos, y me imagino, por supuesto, Don Hugo Fernández, que con tus palabras, hiciste nada más y nada menos, digamos, lo que le hace falta a Kikilipi. Volver a esos tiempos en donde una comunidad se ha unido, para que hoy, todo Kikilipi, la verdad que con mucho orgullo te digo, Carlitos, sabes el aprecio que le tengo, porque valoro mucho tu esfuerzo, tu trabajo, y no hace falta decir muchas palabras, porque hoy lo pueden ver atrás mío, lo que se logra cuando, este, dejan de lado muchas mezquindades, y se juntan para poder lograr, y llevar adelante un objetivo que es muy importante para la comunidad. Kikilipi ha crecido, y eso hace que, justamente, lo que reflejaba Carlitos, digamos, la capacitación del personal de bomberos, y cuando nos pasa algo en la vida, por ahí, para los ciudadanos, por ahí, nosotros no es importante, digamos, el personal de bomberos, pero cuando suceden estos hechos, que han acontecido últimamente en la ciudad de Kikilipi, son los que están primeros ahí, agregando la vida, ¿no es cierto?, para poder salvar, lo que uno a veces construye con muchos sacrificios. Y la verdad es que a mí, como intendente de la ciudad de Kikilipi, me da orgullo poder decir, el nivel del cuartel de bomberos que tenemos en Kikilipi, sin esa competencia, con el resto de los demás, pero gracias a Dios, tengo la oportunidad de recorrer, también, digamos, la provincia y otros lugares, y, realmente, decir, los kikilipenses nos tenemos que sentir muy orgullosos por el cuartel de bomberos que tenemos. Eso es lo que tenemos que hacer, justamente, en esta sociedad que está tan sensible, tan, por ahí, perdida, por la situación pandémica que vivimos, la verdad que, necesitamos volver a ese tiempo en donde dejemos de lado la mezquindad y justamente nos pongamos a trabajar para cambiar la realidad que hoy nos golpea y nos golpea mucho. Si hay algo que nos faltaba a los argentinos, es justamente que no venga esta pandemia y que ha, por decirlo así, desunido a la sociedad argentina y creo que ha junto. Pero nosotros nos tenemos que preocupar por el kikilipi y cada vez que vos recordabas, si te veías en el rostro, la emoción que sentís hoy, porque, por supuesto, me imagino para toda tu familia y para vos mismo, el orgullo de poder hoy estar festejando estos lejanos y eso realmente uno valora. Si yo que soy joven, valoro mucho, sobre todo cuando uno ve los resultados y bueno, uno se imagina en un futuro no lejano poder, digamos, realmente hacer lo mismo. Pero para poder hacer eso se necesita el acompañamiento, la paciencia, la comprensión y también estar todos los días en un nivel de entendimiento que a veces las cosas no salen no es porque uno no quiere, sino que vivimos tiempos muy difíciles y como intendente me ha tocado, digamos, creo que el peor momento en la historia de kikilipi y de poder gobernar y haber pasado por una situación de salud compleja en la cual, gracias a Dios, hoy puedo estar parado frente a ustedes y frente al micrófono el 28 de febrero hice un paro y casi pierdo la vida. Eso me ha dado a mí la posibilidad de Dios de seguir estando acá en kikilipi y digo, por algo me puso donde me puso y verte a vos hoy en esta tarde acá y vamos con la emoción y la verdad que el acompañamiento de Don Hugo Fernández que también es una persona que mucho hizo por kikilipi y sigue estando. Nosotros, somos más jóvenes, tenemos que aprender eso. Seguir las huellas y el camino de las cosas que están hechas muy bien y sobre todo con muchos valores. Volver a recuperar esos valores que realmente hacen que juntos puedan lograr tan hermoso objetivo que es el cuartel de bomberos y fundamental para el desarrollo cotidiano de la vida de una ciudad. y el cuartel de bomberos que saben